La familia Roel, la familia Martínez, la familia Castilla, la familia Enriquez, la familia Álvarez, claro que sí Lejos de sol de ti, lejos de sol de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos de sol de ti, lejos de sol de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde ya comprendí, tarde ya comprendí, tú me haces mucha falta, te quiero, mucho ya te perdí Tarde ya comprendí, tarde ya comprendí, tú me haces mucha falta, te quiero, mucho ya te perdí Ahora que soy aquí, ahora que soy aquí, tienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que soy aquí, ahora que soy aquí, tienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Allá para toda mi gente que era la Unión Americana Allá para toda mi gente que se acabó de ir, écharle ganas con morir Lejos de sol de ti, lejos de sol de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Nada yo comprendí, nada yo comprendí, tú me hace mucha falta de miedo, mucho ya te perdí Nada yo comprendí, nada yo comprendí, tú me hace mucha falta de miedo, mucho ya te perdí Ahora que soy aquí, ahora que soy aquí, tienes a mi recuerdo y eso no pido que seas feliz Ahora que soy aquí, ahora que soy aquí, tienes a mi recuerdo y eso no pido que seas feliz ¡Voy! 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 ¡Voy!